A mi gente se me hace, a su salud, ove, ove, a su salud eso Y que salió a mi gente se me hace, que bonito, que bonito detalle, este párbaro azul Si tienes cualquier día que te tengo aquí, no puedo olvidarte, yo lo pienso en ti No puedo olvidarte, yo lo pienso en ti Tus ojos me miran, los míos me miran, quiero acariciarte, besarte otra vez Quiero acariciarte, besarte otra vez ¡Salud! Me quedo acá, no me oí, venganos, me quedo por el mar de la suerte Desde tu boquita, no hagas tu cabello, desde tu belleza, no lo olvidaré Desde tu belleza, no lo olvidaré No traes a la gente lo que hable, que este mi cariño solo es para ti Que este mi cariño solo es para ti Sonido, acerciación, aroma, digerir Angelín, machacha y la gallana ¡Ey! ¿Qué parece la gente? Sí, 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 va a centrarlo, cierto, por acá La caroma, bienvenido El chacabal, arriba ¡Ey! 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 Deja tu orgullo, no te hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz Deja tu orgullo, no te hagas sufrir Déjame quedarte, y serás feliz, déjame quedarte, y serás feliz. A mí de chicolemas, me cayó la guitarrita, que me despeño. Hace un grante, dale el igual, y pístele a bailar la guitarrita. A mí de chicolemas, a mí de colombos, a mí de alquipano. En el amor, en el amor, ¿dónde estamos enamorados de la vida? Eso da vuelta, la vuelta, la vuelta a mí. Me volvimos a que vaya la ingresión, por primera vez acá con ustedes, poder serían ciertas gracias. Que existe en la vida, amar a quien nos daba, del corazón vivo, lágrimas de rama, del corazón en el pio, lágrimas de rama. Que existe en el cielo, hay corazón loco, tú no tienes plata, ni oro, tampoco. Tú no tienes plata, ni oro, tampoco. Que existe en el cielo, no tienes plata, ni oro, no tienes plata, ni oro, no tienes plata, no tienes plata, ni oro, no tienes plata. En este canal ya estoy llanto Con este interino, junto a otro camino Voy donde me lleves mi triste destino Voy donde me lleves mi triste destino ¡Eso! ¡La bomba más grande! Camilla en Chico Arena ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 Amor y mío te quedarán Con mi loco no te ocurrirán Poco a poco te acercaré De mi mente te acercaré Amor y mío te quedarán Con mi loco no te ocurrirán Poco a poco te olvidaré De mi mente te acercaré A la bota, a la bota, a la bota, a la bota arriba A la chica soltera que baila no va a ser dos Así va nunca, se va por allá, por el rey, por el ser A tu y medio te quedarás, con el otro como te dan Poco a poco te pisaré, de mi ley te acercaré A tu y medio te quedarás, con el otro como te dan Poco a poco te pisaré, de mi ley te acercaré